¡Solo se vive una vez! ¡Ey! Si te quieren amar, o no me han nacido más, no te dejes con vueltas ¡Solo se vive una vez! ¡A la boca de la isla! ¡Suente el lugar de la isla! ¡Y si te vas con un chiquito es poco! ¡Y si te vas con un chiquito en la sede! ¡Y si te vas con un chiquito! 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 ¡Ya me han derecho a llevar un chiquito! ¡Gracias! ¡Cantio a la belleza! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cantio! ¡Cantio! ¡Golteados! 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 ¡Los aplausos para todos los hermanos! ¡Golteados! 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 ¡Con la siente cadera! ¡Basta! ¡Golteados! ¡Justa así! ¡Golteados! ¡Llevan al frente! ¡Mantalo! 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 ¡Muy bien! ¡Pura pierna! ¡Golteados! 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 ¡ificación! ¡Golteados! ¡Suscríbete!